y las que tendrán las botellas ya son no sé qué nombre tendrán pero eso es todo el mundo hay que trabajar para el baile hay presencias y presencias o sea yo tengo un montón de amigas yo tengo una amiga que hace presencia que tipo que no va vestida de trola y está bailando ahí arriba de la mesa nada más va y tipo la usan para llevar minas entiendo no bueno pero por eso hay presencias que solo las llaman tipo para que estén el bolinche después he conocido otras presencias que si van vestidas de trolas con las amigas y son un poco trolas y por las veces ahí arriba de la cosa bailando con todo el pelo duro gran contexto, gran concepto de presencia no sé, pero me da mucho cringe las presencias